La describo como la crisis provocada por un gobernador que para lograr su reelección prometió lo que a sabiendas sabía que no iba a poder pagar. Y claramente en julio ya no lo pudo pagar, o sea, no es que llegó hasta el 15 de diciembre. Nosotros con el ministro Figerio le hicimos algunos adelantos... Porque él los culpa a ustedes, ¿no? No, sí, pero eso ya quedó saldado la semana pasada porque él dijo nunca recibí el dinero que me prometieron, cosa que sí lo recibió porque nosotros mostramos fecha y monto de cada una de las cuatro transferencias. Yo tengo firmado un acta por el gobernador con los 127 millones que transfirió el Ministerio de Educación, que repito, son adelantos, no son fondos nuevos. Hoy tuvieron una reunión con el ministro Figerio, entiendo que eso se va a encaminar porque van a tomar alguna deuda y qué sé yo, a lo cual la Nación lo va a autorizar. Ahora, de nuevo, los docentes de Chubut tienen razón. Primero, los docentes de Chubut tienen razón en su reclamo. Por supuesto usted sabe que yo no estoy a favor de los paros, ¿no? Pero no es que estamos discutiendo un aumento salarial, se está discutiendo que hace meses que no le pagan. Lo que tiene que hacer el gobernador de Chubut es pagar con los fondos que le envió la Nación. Eso es lo que tiene que hacer.